Porque más antes no habían dado para las personas con discapacidad, pero ahora les tocó. Acá no han podido venir por no arriesgar a las personas. Están sus hijos, sí, presentes. Cada uno se le va a hacer entrega, el señor ministro va a entregar las sillas a cada hijo de los beneficiados. Y le quedo muy agradecido, muy agradecida a usted, señor ministro, y que Dios me lo ayude siempre. Y siempre le dé la sabiduría y el buen corazón que siempre usted se destaca por ser hijo del pueblo de Rutenabaque. Y bueno, mis palabras son cortas para decirles lo mucho que lo aprecio y lo admiro. Y siempre siga surgiendo y siga teniendo ese corazón. No como muchos que llegan a una silla alta y de allá nos miran de cotiojo. Y se olvidan de las personas que sí realmente lo necesitan. Yarine Áñez y de su hija Carolina Áñez, que hacemos entrega de esta silla de ruedas para las personas adultos o mayores. Este es un trabajo coordinado entre el Ministerio de la Presidencia y Gestión Social, en la cual dirige Carolina Rivero. Nosotros estamos contentos de poder estar acá para poder entregar esta silla y decirle que nuestra presidenta tiene un compromiso con el pueblo boliviano, con el pueblo veniano, con Rutenabaque, de poder ayudar a la gente más necesitada, a la gente más humilde, a la gente que requiere de este apoyo. Y aquí estamos nuevamente, por segunda oportunidad, en este lugar, entregando sillas de ruedas. Lo hicimos, como decía Flavia, en la primera instancia, para los niños y ahora lo hacemos para las personas adultos o mayores. Este es un compromiso que ha hecho el gobierno de la presidenta Yarine Áñez. Este es un compromiso del Ministerio de la Presidencia y de Gestión Social, de poder ayudar a los sectores más vulnerables en nuestro país. Nosotros vamos a seguir en esa lucha contra el COVID. Ustedes conocen que 14 años de bonanza económica, donde había recursos frutos de los hidrocarburos, despilfarraron los recursos de los bolivianos. En siete meses el gobierno de la presidenta Yarine Áñez está mejorando la salud, por eso hay ITE, por eso hay equipamiento en los hospitales, terapias intensivas, por eso se ha dado el 10% para la salud, por eso ahora se siente que la salud es primero. Y nosotros vamos a seguir en esa lucha, en ese compromiso de favorecer a los sectores más humildes, más empobrecidos que hay. Vamos a seguir trabajando día y noche, 24-7, para que la gente pueda tener condiciones para poder enfrentar el COVID, que tanto daño le hace a la humanidad, que tanto daño le hace a Bolivia, que tanto daño le hace al Beni, que tanto daño le hace a Rurri Navarro. Ese es el compromiso que hacemos y vamos a seguir recorriendo hasta el último rincón de nuestro país para llevar ese mensaje de unidad que en este momento necesitamos los bolivianos. Gracias.